Estoy feliz, estoy feliz, feliz de que los tengo, de que los tengo Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Suscribirse es súper fácil, allá abajo, donde está el botoncito Dale, clic, clic, clic y con tu campanita activada Y no se te olvide suscribirte en todas mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook y Twitter que estarán apareciendo mágicamente por aquí abajo Y hoy les tengo un videito súper mega extra especial Y es que vamos a estar en un cuarto de muñecas Así mismo, en un cuarto de muñecas, como pueden estar viendo aquí atrás Así que buscan las palomitas, el refresquito, el juguito que nos vamos a divertir sin cantidad Y este cuarto de muñecas lo pueden encontrar en The Walton House Así mismo, yo les voy a escribir el nombre por aquí abajito Pero esta casa está en Miami y tiene esta habitación preciosa, preciosa, preciosa Y se usa muchísimo, muchísimo para que las novias cuando vienen a casarse acá se cambien Y hoy vamos a ver cada detalle de qué hay aquí Vamos a entrar a la habitación de muñecas Y fíjense en cada detalle que hay aquí Para la entrada, miren a la derecha Hay como una cuna antigua Miren para allá Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te comerá No sé, pero esa cuna está rarita, ¿verdad? Una vez que entramos, nos encontramos con esta mesita que está por acá Miren la lamparita, el detalle este que está por acá Y también miren lo que hay por acá Fotos de la familia que nos vamos a estar mostrando por problemas de privacidad Y también tenemos este libro, miren Es como de metal ¿Lo pueden oír? Y tienen un cuadrito como un perrito bruno, miren Esta casita la alquilan para bodas, para eventos Y aquí las novias se visten, se ponen bonitas y se arreglan Así que imagínense cuántas novias no se habrán sentado en este silloncito Y les voy a echar el chismecito Aquí en este lugar yo me tomé mis fotos de Blancanieves y los 7 enanitos Claro que en mi foto no estuvieron los 7 enanitos Estuvo Blancanieves y el príncipe nada más Por este lado de la camita nos vamos a encontrar con este mueblecito Que tiene muchísimas gavetas Por este lado de la camita también nos vamos a encontrar con este chifo rober ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un chifo rober? Pero lo más especial que yo le encontré fue esto que está aquí Esto es como anunciando de que aquí está la novia Me encanta el look que tiene esta habitación Yo le diría que es como un vintage como ligado como con el campo también Qué lindo está todo Y cada detalle Miren qué bonito está este jarrón Yo me imagino que la muchacha que está ahí en el cuadro es la dueña de la casa Y miren qué bonita es Ahora seguimos para el baño Y miren qué ingenioso está esto Le pusieron unas cortinitas para que uno no se vea en cuero Miren qué bonito está este baño Y fíjense en cada detalle Me encanta como en cada lugar hay un pequeño detalle Y díganme si eso no es de lo más bonito Sobre todo si es el día de tu boda Quieres estar en un lugar precioso, bello Para mantener esas vibras que necesitas Para cuando vayas a caminar y ver a tu novio y tu futuro esposo Miren la lámpara La lámpara es un ramo de uva Miren cómo en el baño también hay detalles de aves Esto es una lechuga o un ave Una lechuga no Una lechusa o un águila ¿Qué animal es este? Es un águila Un águila Y este ladito de la casa es súper particular Porque yo nunca entendí esto que está aquí Es como una cunita O como una camita para Bruno Yo no sé muy bien Pero está como graciosito esto ¿Verdad? Esto me aguantará Y miren estos sombreritos que están por aquí ¿Cómo me quedan? Ay, siento que puedo bailar con esto Y ahora me voy a ir para que ustedes vean bien este rinconcito Y ahora nos vemos al segundo piso A ver qué más nos encontramos por ahí Y ya estamos en el segundo piso Y miren qué bonita la salita que tiene justo antes de la cama Tomen un momentico para que vean también los detalles de las aves que hay y de los animalitos ¿Y a cuántos de ustedes les gusta el balancín o el sillón? A mí me encanta Y yo hasta me quedo dormida aquí arriba Bueno, vamos a seguir viendo la casita Y miren qué bonita la camita del segundo piso también Llena de cojincitos ¿Cómo les gusta a ustedes decorar su casita o su camita con muchos cojincitos? Díganmela allá abajo en los comentarios Bueno, y ahora sí Vamos a terminar esto Pero los voy a dejar viendo el resto del cuartico Y así me dicen en los comentarios Si les gusta este tipo de decoración Y podemos tener una serie Donde yo puedo ir a diferentes casas Con diferentes decoraciones Yo tengo un problema que siempre tengo que hacer esto en todas las camas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y espero que hayan disfrutado este video mucho, pero que mucho, pero que mucho, mucho, mucho Y que apoyen mucho este canal Denle un like, compartan el video, spread the love, así mismo repártelo Para que otros amiguitos también lo vean Y no se te olvide, suscríbete al canal con tu campanita activada Y ahora sí mis amores, y colorín colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado